Sí, hubo muchas repercusiones en la gente, me ha llamado muchísima gente, pero ya no tiene importancia directamente porque ya fue, viste, hay una persona que a lo mejor tendrá otro mejor que yo y lo buscará, pero no estoy resentido, no estoy mal, de la manera que lo hizo simplemente. Eso es lo que te molestó. Que me vaya a descansar, yo tengo que seguir trabajando, me molestó eso nada más, simplemente, siempre fue una mujer muy correcta, siempre para nosotros, que me vaya a descansar, pero yo tengo una familia que mantener, tengo que seguir trabajando, no voy a dejar nunca, ni el día que me muera, el día que yo voy a morir, bueno, perfecto, ahí voy a dejar, voy a seguir trabajando. Si yo veo que las clientas están desconformes o algo, o no les gusta como trabajo, lo voy a aceptar tranquilamente, mientras sea Miguel Romano, voy a ser el número uno de Argentina. Totalmente, pero Susana sí te dejó, Miguel. ¿Cómo? Pero Susana sí te dejó, Miguelito. Sí, me dejó, bueno, listo, a otra cosa, mejor no le gusta como lo peinaba, perfecto, no tiene ninguna importancia. ¿Quién es? Es una figura más que sea en la Argentina. ¿Cuántas figuras más van a pasar sobre mis manos? ¿Tiene o no tiene que ver con la peluca del 2017 que Susana Miguel te pidió que le prestaras a Fátima y que luego desapareció? ¿Tiene? ¿Es la génesis? No, 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 no den vuelta a las cosas, no den vuelta a las cosas que no es así nada de todo lo que están hablando. Por favor, nada. La peluca de Fátima no tiene ninguna importancia. Miguel, primero te pregunto y además te cuento esto que tengo información precisa de lo que ocurrió. Susana pidió que le prestaran para la segunda participación de Fátima una peluca con otro largo al de ella porque la iba a imitar a Susana. Ese sketch está en YouTube. El tema es que luego hubo una demora en la devolución y alguien le acercó a Susana malamente. Ojo con la peluca que te van a devolver porque el marido de Fátima tiene santerías en Lanús. No vaya a ser que te haga un laburo. No, Roberto. No, Roberto. La familia, después me enteré que la familia de... Bueno, ¿querés que te la haga corta? A ver. ¿Querés que te la haga... Escúchame, ¿querés que te la haga corta? Sí, por favor. La peluca nunca me devolvieron. Nunca me la devolvieron directamente. ¿Quién se la quedó, Miguelito, la peluca? Sí, de Fátima que vino, pero no tiene importancia, no tiene importancia en nada todo esto. Pero es una peluca de minis de dólares, Miguel. Con razón... Adelante, estoy harto ya de esto. Con razón decís que Fátima no es una figura, ¿no? Ahora entiendo. Digo, ¿por qué la descaritica? ¿Qué figura? ¿De dónde es la figura? ¿Qué tapa salió? Escúchame, ¿vos la viste a una tapa, una figura? ¿No es una figura? Salió a la figura. La figura, vamos a ponerle, era la figura que yo peinaba siempre, que peines siempre. ¿Cuándo salía con el presidente? Bueno, acompañada. Oh, ¿qué? ¿Sin el presidente? ¿Ella decís que no tiene ninguna validez? Sí, ya me ve. No, no es que no tenga ninguna validez. No, no, no. Realmente no es una figura. No es una actriz, nada. Te robó Fátima. Que hace lo de ella, lo hace muy bien, lo hace muy bien lo de ella, pero no es una figura, figura. Te robó Fátima, Miguel. Yo peino figuras, peino estrellas. Bueno, escúchame, acá te dejo con mi hija, que es más importante ella que yo en este momento. Ay, está de mal humor, Miguel. Pero Paola sabe todo también, ¿eh? No estoy de mal humor. Te enojó algo de lo que hayamos dicho. Sabes, de las ocho de la mañana, que siempre es lo mismo. Ay, pero claro, estás con el tiempo. No, pero no, me senté acá, no estoy de mal humor, nunca estuve de mal humor. Bueno, Miguel. Ya está, ya está dicho, ya lo sabés. ¿Qué querés que diga? No importa, ya está, ya pasó. Ya pasó. Si se usaban de buen troto, mejor. Pásanos con Paola. Es la vea vea más hermosa. Pásanos con tu hija. Vale, te paso con Paolita. Dale, dale, gracias. ¿Cómo te va, Paola? Hola, Karina. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hace mucho tiempo que nos vimos. No sé si te acordás de la Universidad de Palermo. Ay, sí, me acuerdo perfecto. Sí, me acuerdo perfectamente. Sí, hace un montón que no nos vemos. Pero, Paola, lo que te quiero preguntar es, yo noto muy dolido a tu papá con respecto a esta separación con Susana. Está muy dolido porque son más de 60 años de amistad, más cantidad de años de los que tengo yo. Sí. Yo te explico. Sí. Yo tengo un pelo, gracias a Dios, hermoso, es mi genética. Sí. No tengo canas, tengo mi color natural, me podés revisar pelo por pelo. Mi papá odia que después de los 50 años, yo ya pasé los 50, tengo 54. Sí. Sí. Papá odia la mujer de pelo largo porque le parece que es desprolija, que esto, que lo otro, cosa que a mí no me importa, soy como Susana y como Mecha, no le hago caso, uso el pelo largo, al viento, despeinado, amo andar a caballo, pasear con mi perro, que mi perro... Bueno, esa parte de Susana yo se la entiendo y se la apruebo, las mujeres usamos el pelo como se nos canta. Yo lo que te quiero hablar es otra parte de hija, que yo crecí acá adentro. ¿Qué viste? Aprendí a gatear, aprendí a caminar acá, la peluquería. No, escuchame esta parte que es la más importante. A ver, te escucho. Yo aprendí a caminar acá, yo nací acá adentro. Sí. Yo la vi a Susana la primera vez que entró después del shock. Yo tenía creo que tres, cuatro años y me la mostraron de lejos y me dijeron, esa es la chica que hizo el shock. Sí. Bueno, mi papá en la vida le cobró una peluca. Sí. Nosotros deberíamos tener por lo menos un departamento en el alvear de diez ambientes con lo que él gastó en pelo de albina, ucraniana, rusa, posticeros. Nunca se le cobró un peso. Lo único que se le cobró, espera, lo único que Susana no le pagó a papá fue cuando estaba haciendo la revista Susana por la producción de las fotos y que alcanzaba para dos bolsas de Royal Canin. Y te digo por qué, yo rescato animales toda la vida y esa plata papá me la daba para los animales que yo rescataba. Pero lo vivió a tu viejo entonces. Pero Paola, obvio que lo vivió. ¿Lo vivió? Papá la ama, papá la ama, papá la ama. Creo que a la par de mi mamá. Amamos yo, a Mecha la adoro. Mecha tiene unos tres, cuatro años más que yo. Mecha, yo la admiraba mucho de chiquita. Yo siempre quería ser como Mecha, porque Mecha era audaz, porque Mecha andaba en patines, porque se animaba a macarse. Yo la admiraba, éramos familia. Pero Paola, Paola, vos sentís que de alguna manera te robaron un poco a tu padre? Sentís eso? Como obvio, obvio. Mira, cuando nació mi hija, mi papá estuvo en el bautismo y se tuvo que ir porque había empezado lo a Susana. No tengo una sola foto del bautismo de mi papá más que cuando le estaban poniendo el agua bendita. Bueno, pero esa fue una decisión de tu padre, Paola. Fue una decisión de tu viejo. Obvio. Fue una decisión de papá, pero que Susana estaba primero. Era desayunar, almorzar y cenar con Susana. Claro. Mirá, me acostumbré, me duele ahora. Me duele ahora porque es tan grande los dos, ella no es ninguna pendeja, ella es una vieja. No, Paola, no. Sí, son dos países. Paola, ¿cómo vas a decir esto? Pero además el tiempo nos corre a todos, Paola, a todos. En cinco minutos vas a tener vos, ochenta. ¿Me entendés? Ya los tengo. Igual, perdón, la voy a defender un poco a Susana.